No quiero ser feliz siempre contigo Todos comprenderán Que cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Cuando me enamoro, doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti